Dorso de mano con índice a la derecha, tono de piel claro, medio, risa, dorso de mano con índice a la izquierda, tono de piel claro, medio Alex, 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 que se anda así De que me hizo leer su tede no se que me ayes Voy a entrar a la visita, por supuesto que si miñis Una guillita con Red Bull, comida de dioses Te invito a comerme ¿Cómo que al hospital? ¿Excuse me? ¿Me vas a guamasear o qué? Si juega el Stitch me voy, bebé, espero que soy Orlando ¿Cómo que ya te vas, miñis? No le saques Oye, si te vas a comprar el... El... El controlito El... ¿Cómo se llama? El volante El... no seas payaso me quitaron me quitaron mi roja que te iba a venta que babosa entre ya no me casa y de basura ahí ahí risa no chiale y me pegó con su estrella ay no si me hubiera ido por allá todo por irle a los bananos del donkey del donkey como has estado tal vez mi roja te haya pegado me no te hagan voy a comprar, tú me lo despreciaste. Es que no sé, siento que tengo que coordinar más ahí, porque es como un control con volante y pedales. Siento que voy a estar toda de que... Toda tarte. Oye, pero hay solo control con... O sea, solo la pura rueda y lo manejas con los Joy-Cons. ¿Ah, sí? Es que se traía pedales. Que solamente es la... Bueno, también hay con pedales, pero... Hay uno que es solamente el volante y mete los Joy-Cons ahí, en el volante. Y ya lo manejas con el... con los Joy-Cons. O sea, aceleras con Joy-Cons, pero pues ya giras con el volante. Señor Wolfsburg, ¿cómo está usted? Hola, papi. Buenos días. Buen día. ¿Cómo está usted, señor? Ah, man. Voy para mi casa. ¿Y eso? ¿Andas mal luego, güey? ¿De qué? Me empecé a sentir mal en el jale, güey. ¿Pero de qué? ¿Te mareaste? ¿O qué? Sí, sí. Es que... Como... como cada... cada quince días nos ponen a hacer limpieza ahí general. A todos, a todos, pero a uno le toca por día. Y a mí me toca cada quince días y pues me tocó hoy a mí. Y pues ya, este, empezamos... Y me sentí mal. No, no. Empecé a sacar las basuras. Pero desde ahí, desde que empecé a sacar las basuras me sentí mal porque ya estaba pegando el sol. Ah, es que estamos fuertes de sol ahorita. Está, está, está bien fuerte. ¿Qué van a ser el fuerte o que la hay? A ver, parte final. Ya alcancé a terminar. Ya de día cuando alcancé a terminar, pues era las ocho y media que es que nos da la hora de comer para bachar el taco. Siempre a las ocho y media cuando salimos todos a comer. Y ya comí bien y todo. Dije, pues a lo mejor ahorita me alimento a la comida. Y ya, no, pues ya, ya comí. Dije, pues ya me voy a a soldar porque ocupábamos, nada, se puso a piezas para soldar. Ya porque tenemos bastantes piezas. Y pues ya me instalé y todo, empecé a soldar y no, 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 no. Seguía igual, seguía igual. Hasta que de repente me paré, me paré un ratito ahí donde tengo mi abanico porque me compré un abanico para que me quiera aire. Me paré un poquito, me serví un vasito de agua. Le seguí. Y le seguí, pero no, seguía igual. Hasta que llegó y me vio el maigrodomo que estaba parado. Le digo, ¿qué onda? Le digo, sí, pues mal. La neta, sí, güey. No, 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 no. No te voy a, no te voy a negar. La neta, sí te siento mal. De que, de que, de que, de que, de que, de que, me estaba sintiendo mal. Le digo, ¿qué? Le digo, mi amor. Si quieres, dale pa' la casa. Le digo, dale pa' la casa y ya te vienes mañana mejor. Le digo, no, no quiero que te vaya a costar algo. Te vayas a despegar aquí. Le digo, ¿qué? Le digo, me dijo que mejor me viniera pa' la casa a descansar un rato. Sí, pues un mejor. Sí. ¡Tomen, quítense! Yo que, pues, lo que dijo fue lo que, que estuve. Fue los más mexicanos que no. Estuve ahí, y aquí. Sí, porque estuviste mucho tiempo en el suelo. Imagínate, una hora y media y esta banda así pegó, cabrón. ¡No! ¡Cochino! ¿Cómo andas, papi, Stichy, andas? ¿Esto es de la chapa o qué? Este, pues, bueno, estoy en casa, güey, que sí se pone que debe estar trabajando, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Andas en el baño jugando Switch. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero te haces mexicano que tiene parte... ¿No te vienes de la descendencia mexicana? ¿Ese risa le quería meter? Yo, hola, una vez, hola, una vez me puse a jugar a mongos en el baño. Ahí, es que traía mis, traía mis audífonos y me puse a jugar a mongos en el baño. ¿Te puse a dar un concierto? ¡Nadá, hombre! ¡Ale, Ángel Ortiz! ¿Cómo estás? ¡Ale, Stanis! ¿Qué pasas, güey? En el baño una hora, si diste, güey, está enfermo. ¿Estás jugando a mongos, güey? ¿Muy está ahí de arriba o qué pedo? Sí, me puse de lado. ¡Ey! Pero ya había terminado que ser mi jali y todo el pedo y ya, ya, este... ya me metí ahí y dije, me voy a meter, y ya me empecé a ver ahí, empecé, dije, por amor a ver qué está jugando y yo estuve jugando a mis camaradas ahí. ¡No! Ya tenía mis audífonos en los puestos, dije, aquí no hay pedo, digo, no me escuchan muchos. Ya se armó. Hasta que ya me salí y dije, no, ya, todos sus amigos ahí así alrededor del baño, así de, ¿qué fue? ¡Ay, espérate! ¡No, no, no! O sea, no, es que el baño de ahí, güey, el baño son cuatro baños, güey, son cuatro, no hay tantos pedos. Y este, ya me salí, güey, ya dije, te voy a ver, aquí no me voy a ver nadie saliendo de aquí y no, todos andaban en su pedo y ya me salí, agarré una escoba y ya como que me puse a limpiar y todo ese pedo y ya llegó, llegó un cabal y digo, estaba así como, voy a ir limpiando, le dije, estaba lichando, güey, yo terminé mi jale y me puse a limpiar, así de papón, güey. Vente, 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 hamburguesas, dos costillas con barbecue pie de manzana, ay, ¿con helado? ¿sabes de la baño? ¿con la baño? ¡Ay! Y la neta, sí, no manches. Hola, Joaquín, ¿cómo estás? Saluditos, buenos días. ¡Gracias! ¡Misco! Yo te voy a tomar un té de San Gregorio, güey. Ya no voy a, ya no quiero tus tés. ¿Qué es el té de San Gregorio? Bueno, qué sé si. ¿Por qué? ¿Y el té de manzanaíes? ¿Quién es el té? No, ya no. Ah, entonces, ya que estoy mal, que tengo que, que tengas calentura y eso, te vas a ir a, te vas a ir al güey, güey, no olvides de este, porque... ¡Ay, no! O si te gusta, ya sabes cuál te va a natar. No. 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 No.